Mi nombre es Rafael Patiño, pues esta semana hemos venido jugando el GTA V. Es un juego en sí muy bueno en cuanto a historia, está muy bien desarrollado los personajes, ya se maneja un juego de varios personajes, alrededor de 3 o 4 personajes se va a estar jugando, una historia muy completa, se desarrolla en la misma ciudad de GTA San Andreas que es en Los Santos. GTA se basa como en el surgir de cierto tipo de personas, digamos mafiosos o gángsters que se podrían decir, en cuanto como empiezan desde las partes bajas como del negocio. Y se van dando cierto tipo de experiencias para ya que la persona o el personaje que vas manejando se vayan interrelacionando entre ellos y vayan creando como un tipo de pandilla o una mafia, eso es lo que se va a hacer el juego. Ha sido la sensación aquí en el campus, todo el mundo quiere jugar. Ha mejorado mucho, las versiones anteriores pues tienen muy buena historia, ha tenido muy buena acogida, pero está subiendo mucho en gráficos y de por sí pues todo el dinero que le metieron se ve reflejado en ella. Cada personaje con el que juegas tiene un celular o un smartphone, con ellos puedes tener contactos agregados, te llegan mensajes constantemente. Como tienen cierta actividad relacionada contigo, le llegan esas notificaciones a uno por medio de los celulares. Prácticamente puedes hacer de todo, tener una mascota, puedes cuidar una mascota, enseñarle trucos a una mascota. Eso es de unas actividades muy humanas que un juego nunca las había prestado. A veces es jugando aquí una persona y cuatro más viendo a ver o ya esperando para jugar, pero todo el mundo sí lo ha tenido como referencia y todo el juego en sí. Bueno, por ejemplo, vea qué tipo de juegos. Vamos a un psicólogo, recibimos consejos, si no queremos no los aceptamos. Cuando llegas a la otra persona, el otro personaje puede estar en la casa, puede estar en un conflicto, lo puede estar persiguiendo la policía, es muy diferente, lo puedes encontrar. Mira, por ejemplo aquí. Usted, por ejemplo, va pasando y hay un acontecimiento. Están haciendo un atraco en un banco o alguna cosa. Te dicen a vos, ah, no tenemos transporte, nos llevas. Uno participa de la misión. Los personajes tienen como una habilidad especial. Por ejemplo, este tiene la habilidad de conducir. Por ejemplo, se puede poner en cámara lenta cuando tengas que coger curvas muy cerradas o para mejorar la conducción. La física en cuanto a los golpes es muy buena. Si te tiras de un auto en velocidad, él llega y se aporrea, se raspa. Se puede ver películas por medio de internet, se puede mirar locales donde se vendan comida. Aquí, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, se puede comprar en la bolsa. Puedes tomar fotos con el mismo celular, guardarlas, editarlas luego. Puedes hacer misiones dentro del MOONLINE, es una muy buena mejora que tiene. Puedes hacer misiones ahí, puedes interactuar con todas las personas que están haciendo el MOONLINE en el momento.